De aquí, de acá o de más allá, todos aquí nos tenemos cerca, mírame bien en mi gran alberca. En Matope tú puedes relajarte, ves, acércate sin problema, timón y pumba, alguna maldata. Tendrás seguridad y lealtad, estamos todos unidos, tú no temas jamás. Y en las laderas se encuentras todo, vive tu día con alegría y tú confía en tus amigos, compartiendo grandes momentos. Todos juntos nos ayudamos, tú perteneces a mí. Sígueme a mi sumo, el ritmo seguir y poder sentir armonía, compartir con todos es la gran misión, dar la mano con cariño al hermano. En la pradera nos verás crecer y con gracia correr entre grandes y pequeños, un dulce hogar y tú eres bienvenido, tu voz a la vida canta. Y en las laderas se encuentras todo, vive tu día con alegría y tú confía en tus amigos, compartiendo grandes momentos. Todos juntos nos ayudamos, tú perteneces a mí. Tú perteneces a mí. Tú perteneces a mí. Tú perteneces a mí.